El Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexo Solmeca Maya Mexica ha iniciado el proceso de contratación para más de 90 vacantes en el hotel que se ubicará dentro del Aeropuerto Internacional de Tulum, el cual abrirá este año. Gabriela Quirós, encargada del reclutamiento, informó que el 4 de septiembre instalaron un módulo en el Centro de Información Turística y Atención Empresarial Municipal para contratar personas en distintas áreas. Quirós destacó que se prioriza la contratación de residentes locales para ofrecer más oportunidades en la región, considerando la distancia entre el centro de Tulum y el aeropuerto, pero que aceptan la posibilidad de contratar personas de otras zonas. Tienen una oferta laboral de 91 vacantes que abarca desde auxiliar de compras, atención a clientes, jardineros, choferes, chefs, barmans, reposteros, panaderos, masajistas, salvavidas, entre otros. A pesar de esto, señaló que ha habido poca respuesta durante los días de reclutamiento debido a diversos factores. El proceso de selección sigue en marcha y los interesados pueden enviar su solicitud al correo reclutamiento-dit-gafsacom.com o contactar al número 5534-45-5822 vía WhatsApp para obtener más información y los formatos necesarios para la contratación. Para Notivision, Enid Hernández.